Ahora nos encontramos con Jessica López, par de diplomas olímpicos para Jessica López en la contienda de Río 2016. Jessica, preguntarte, primero ya con el paso de las horas, un poco hayas podido de alguna manera reflexionar sobre tu destacada participación aquí en Río de Janeiro 2016. Sí, mira, en términos generales estoy muy contenta con mi participación, tuve una actuación excelente de principio a fin y de verdad en mi corazón yo terminé con broche de oro, yo di todo por el todo y estoy bastante contenta. ¿Es el mejor ciclo olímpico para ti? Sí, de verdad que ha sido uno de los mejores ciclos olímpicos, terminé con mi mayor puntuación en las barras, una de mis mayores puntuaciones en el All Around, lo entregué todo. ¿Cómo viviste la medalla de Julie Mann? Fue una emoción, todos estamos ahí en la televisión viéndola y fue una emoción bastante grande, de verdad, qué felicitaciones Julie Mann, lo hiciste, de verdad, excelente. ¿Cómo vives ahora el futuro, Jessica? Nos has dicho, nos has hablado de que piensas tomarte un tiempo, un descanso, háblanos un poco de eso, también cuando pasan las horas quizás las sensaciones pueden cambiar. No, mira, yo pienso que todo lo que estamos compitiendo aquí en esta Olimpiada lo primero que queremos es un descanso porque la preparación es sumamente fuerte, sumamente fuerte y tienes que tomarte un descanso de por lo menos dos semanas a un mes para relajar la mente, para relajar el cuerpo porque de verdad es una preparación bastante fuerte y es necesario, es necesario para el cuerpo, para la mente descansar un poco, ¿sabes? Muchas gracias Jessica López, par de diplomas olímpicos aquí en Río de Janeiro 2016 para la delegación venezolana. Gracias.